Buen día, Julio, para vos y para toda la audiencia. Sí, ayer, bueno, habíamos arrancado con el cole, pero estaba lloviendo, lloviznaba y tuvimos pocos chicos, así que dimos inicio hoy. Rodrigo, ¿cómo es la actividad de los chicos cuando llegan? Llegan 8 y media, 9 están aquí, y de ahí en más, ¿qué pasa aquí? Sí, llegamos 8 y media, bueno, acá se le da el desayuno, terminan de desayunar y, por lo general, siempre trabajamos, hacemos juegos acá en la playa, este año está medio complicado por el tema de que el río está crecido, tenemos poco espacio, así que, bueno, vamos a tener que trabajar acá en estas condiciones. De cualquier manera, ¿están trabajando con chicos del Barrio El Brillante? Barrio El Brillante, Perucho, Santa Teresita y chicos que van a la Escuela 69, del barrio de la Escuela 69. Ah, ¿también están aquí? Sí, sí, también están acá. ¿Buen grupo? Sí, hoy tenemos 40, el primer día, 40. ¿Con cuántos profes llevas acá para la tarea? Eh, somos 4, está Diego Rojas, Sol Péndola y Mauro Diz. Hay que poner un cuidado muy especial con todos los chicos, ¿no? Sí, teniendo en cuenta... Más en el agua, ¿no? Sí, sí, en el agua siempre, siempre el cuidado que, bueno, por lo que es el río. Y este año, a lo que está crecido también, que corre mucho, tenemos en cuenta, bueno, traemos un bollado nosotros para delimitar el lugar de los chicos y, por lo general, acercamos las bollas para tener más cuidado. Para tenerlos, digamos, todos controladitos. Todos controlados, sí, así es. ¿Esto ha ido creciendo, Rodrigo, año a año? Porque uno puede ver que hay cierto entusiasmo, los papis entregan a los chicos con confianza para venir a trabajar a la colonia. Sí, la verdad que sí, del 2008 que estoy yo y que se inició la colonia, y si en los últimos años sí va creciendo, se incrementa la cantidad de chicos, así que sí, la verdad que sí, los padres nos dan la confianza. Es una forma también de al chiquito ir formándolo ya despacito, hasta en su personalidad, y las cosas, hacer el bien, ¿no? Sí, con los hábitos, que bueno, que arrancamos con lo que es el desayuno, después los trabajos que hacemos acá, y bueno, después también lo que es cuando vamos a comer, le creamos los hábitos para que sean mejor personas. ¿Y hasta qué va a estar acá? Y vamos a estar acá hasta las 11, que después vamos a ir a dar una ducha, y 11 y media, 12 menos cuarto, que nos traen la comida, y después calculo que 12 y cuarto, 12 y 20, estamos retornando. Bueno, así que venimos bien. Sí, la verdad que sí, por ser que bueno, no pudimos arrancar el lunes, arrancamos hoy, pero buen número de chicos, el día está acompañando. Aclaremos que el día que haya mal tiempo, van al polideportivo. Sí, el día que bueno, que nos toque lluvia o que esté feo, vamos a ir al poli, siempre y cuando, bueno, no sea tormenta ni nada de eso, que por lo general se va a suspender, pero bueno, si nos toca un día feo, vamos a trabajar en el poli. Como todos los años, mucha suerte y a cuidar a los gurises. Bueno, muchas gracias, saludos para todos. Gracias.